Hoy vamos a hablar acerca de cuánto puede costar una lipectomía o una abdominoplastia en Bogotá. Esta cirugía depende mucho de varios factores. Número uno, si va a ser solo la lipectomía, es decir, retirar la piel que está sobrando y nada más. Su nombre sería termolipectomía. Depende si además de quitar la piel que está sobrando, también se va a realizar un amarre de músculos. Esa sí sería la lipectomía o abdominoplastia. Los precios pueden variar desde unos 6 millones hasta 18, 20 millones. En realidad, pues precios hay para todos los presupuestos sin necesidad de pensar que una cirugía con un cirujano, por ser más económica, puede llegar a ser mala o que la cirugía más costosa es la mejor, la mejor hecha. No. Realmente, pues ya lo hemos hablado en otros videos, hay que verificar referencias, quién es el cirujano, que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que tenga la experiencia, que la clínica tenga todas las medidas de seguridad, que el anestesiólogo sea muy bueno, sea preparado, que también tenga muchísima experiencia. No saben lo importante que es el anestesiólogo dentro de la cirugía. Todas esas cosas importan. Lo importante es saber que la cirugía más costosa no necesariamente significa que sea la mejor, y la más económica, la más mala. Eso ya depende de ustedes, de cómo se sientan, de lo que les gusta. Por ejemplo, habrá mujeres que les gusta que la cirugía sea muy marcada, la cintura muy pequeña, la cola muy grande. O habrá mujeres que prefieren un resultado mucho más natural. Nuestra filosofía de presentación a los pacientes es que nos gusta que los resultados sean muy naturales, que una paciente se pueda sentir contenta, sin grasa, sin piel sobrante, pero que no necesariamente se tenga que notar que es una cirugía. El procedimiento que realizamos nosotros es lipectomía, es decir, retiramos la piel que está sobrando, se amarran los músculos del abdomen, se hace una liposucción completa. Generalmente se realiza con espalda, con brazos, con entrepierna. Aprovechamos para que esa grasita se pueda colocar en los glúteos. Esa cirugía oscila en un valor más o menos entre 7, 8, 9 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de grasa y de piel que haya por retirar. Sin embargo, pues cada paciente necesita una valoración, unos exámenes, una faja, unos posoperatorios, ciertos cuidados. Entonces, pues de eso se ha tratado este video, de decirles más o menos cuánto puede costar una cirugía de abdomenoplastia en Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!